Y después, lo que tenemos para... Bueno, esto, amigo, este es un ítem que es absurdamente bueno. Acá tenemos lo que yo quería craftear en este episodio. En este episodio lo que yo quería hacer eran unas espaditas, ¿no? No pegan mucho, que no pegan mucho, pero son buenas espadas. Son muy buenas espadas y paso a explicarles. Estas espadas tienen un encantamiento, vienen ya con un encantamiento, que se llama Void Strike, que aplica esto, Void Strike 1 tiene. Aplica un multiplicador de daño. ¿Y qué quiere decir eso, no? Que el siguiente daño que vayamos a hacer es... ¿Cómo decirlo? Es un rejunte de todo el daño que ya hemos hecho, ¿no? O sea, es como... No sé cómo decirlo. Che, nosotros no teníamos una... Acá estaban. ¿Estas no eran para hacer el muñeco? Sí, boludo, la puta madre, amigo. Vamos a bajar. Y vamos a hacer unos palitos. Así les muestro también, de paso, los que les digo, ¿no? Así lo pueden observar. Tucson. Vamos esto así. Creo que era así, ¿no? Y esta hueá acá. Bien. Ahí estamos. Y vamos a hacer... Esto. ¿Qué es esto? Van a decir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todos lo tienen que preguntar ustedes. Todos. Todos lo tienen que preguntar. Esto es... Esto lo voy a poner en la casa. ¿Para qué ver que me vengo acá? Bueno, lo vamos a poner donde está la mesa de encantamiento. La enchanting plus mesa. Ah, mirá, acá no he puesto el piso, boludo. Impresionante. Me olvidé, me olvidé. Iba a poner el piso y me olvidé. Creo que tengo madera acá suficiente como para poner el piso. Sí, mirá. Bueno, el tema es que... Este es un muñeco de práctica, en realidad. Un muñeco para ver el daño que haces. Y de esta forma yo le voy a mostrar el daño que podemos hacer. Bueno, me traje... Si me podía traer menos... Me lo permitía, ¿eh? A ver, vamos a cerrar acá. Vamos a dejarlo donde... Donde tiene que estar. Vamos a ponerlo... Mirá, voy a cerrar la puerta... Ay, qué hijo de puta. No se escapan estos guachines. Impresionante la velocidad que tienen para escaparse. Ahora, porque no lo están haciendo, pero en el tiempo que estuve farmeando madera, se me escaparon como 25 veces. Bueno, vamos a ponerlo acá. Void Strike lo que hace es esto, mirá. Pego... ¿Ve? Ese... Es un porcentaje... Es como... Un promedio del daño que ando haciendo, ¿no? ¿Ve? Pega 3 acá, normal. 13, 13, 13, 13, 13... 26, ¿ves? Y acá, lo mismo. ¿Ve? Y el tema... Es que tienen otra cosa estas armas. Y es que... Yo puedo usar 2 para pegar. ¿Ves? Mirá. O sea, puedo hacer el daño por 2, amigo. Vos sos consciente de eso, ¿no? Esto está rotísimo, amigo. 8 de daño tienen, boludo. Está rotísimo, man. Literalmente. Es muy god, boludo. ¿Ve? Y cuando se sacude mucho el bichito es porque... Te lo estás cogiendo prácticamente con el daño. Así que, bueno. Tenemos 2 espadas super god. Bueno, y luego tenemos esto. Que esto... Necesito más cuero, ¿no? Pero son unos puñitos como estos. Para pegar... Mirá. Voy a salir por la otra puerta porque si no... Para pegar con ambas manos... Y... Tienen algo de cosecha de almas o algo así, creo. Pero bueno. Hasta ahora está mejor este que tenemos, ¿no? Esta espada es una locura. Y la vamos a ocupar una banda. Ahora, cuando vayamos a buscar... Cuevas al nerf... Además de buscar al jefe... Y conseguir la... El ítem ese que tiene que dropearnos... Vamos a... ¿A cómo se llama? Ocupar estas armas. También me tengo que... Va. Creo que primero vamos a ir a una cueva a buscar hierro. Porque la verdad... Ando muy pobre de hierro. Y es lo que más vamos a necesitar. Con todos los crafteos que tenemos que hacer, ¿no? Este se me hizo muy barato. Para lo que tiene es muy barato. Y pega... Lo triste es que pega 8. Creo que pega más el... Viste. Las cosas de diamante. Pero bueno. Estás pegando por 2 acá. O sea. Estás ocupando las dos manos. Mientras carga una... Puedes pegar con la otra. Creo que no le afecta el... El tiempo de carga a las dos. Si no, eso sería la verdad... El nerfeo más grande de su vida. ¿Hasta acá dijimos que quería que llegara? O hasta acá. ¿Hasta acá, no? No. Creo que dije hasta... Acá. Ponemos esto por acá. Tucson. Uf. Amigo, tengo los cofres. Esto hasta el pingo. Vamos a dejar un par de cosas por acá. Bueno, podríamos aprovechar la noche y también ir a cazar gente, ¿no? Podríamos aprovechar la night. The night. Vamos a agarrar todo esto. Y vamos a hacer lo mismo. Chum. Esto me lo llevo. Y rompemos acá. Bien. Tucson, Tucson. Tucson, Tucson. Puta madre, abuela. Ponemos esto por acá. Esto por acá. Yo creo que por acá... Ay, ya, mirá, ¿ves? Estoy yendo a la verga, man. Estoy yendo a la verga. Vamos poniendo esto por acá. Creo que... Creo que me quedó medio mal, ¿no? Sí puede ser. Uy, no tengo la tierra en el inventario. Vamos en busca de la tierra, a ver. Acá está, mirá. Y acá necesito ser esto. Así se ve lo más natural posible. Porque no me pinta que sea tan raro. ¿Sabes cuál es el tema acá? Que el centro de esto... O podríamos hacerle la puerta bien acá, claro. Cosa de que... De venir del puente así. Y puerta acá, ¿no? Aunque... No me gusta... Esto. Esto no me está gustando. Bueno, eh... Ahí podría quedar, ¿no? Ahí podría quedar... No me convence el todo. ¿Dónde...? Ah, es que ¿por qué transformé esa madera, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, puta madre? Mientras tanto, vamos a ir colocando la... Las otras cosas. Esto y esto. Así, bueno. Vamos avanzando. La verdad, esperaba terminar rapidísimo esta... Esta casa, pero... Esta casa está... Está guay. Pero... No se pudo. Bueno, necesito... Ah, a ver, mirá. Esto se lo vamos a ir poniendo en la parte de arriba, ¿ves? Bien, 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 bien. Esto lo puedo sacar. Vamos a ocupar otra... Bueno, no. Ah, mirá, encima es como... Nada, nada, nada. Man, hilo infinito. ¿Ustedes se dan cuenta? Bueno, hasta lo que aguante el arco, ¿no? De este lado vamos a poner estas. Esto todo a modo decoración, la verdad. Porque funcionalidad cero. Hasta acá. Creo que va bien. Bien, me falta... Madera. Me falta... Madera. Y madera, nada más. Voy a dejar todo esto. Vamos a tratar de ordenar esto. Voy a ir a una cueva ahora. Porque si no, va a durar... Una vía. Bueno, aunque... No importa, ¿no? O sea... Eh, mirá. Otro fragmento de Amatista, man. Vamos a ir... A algún lugar. ¿A dónde? A ver, voy a... Voy a... Ocupar el ojo. A ver si no se rompe... Si se rompe, estamos hasta la verga, ¿eh? Eh... Uh, ¿cuál no es Nether? Este no es Nether, ¿verdad? Ay, se rompen, boludo. Puta madre. ¡No! Encima me vine... Ah, bueno, igual aparezco al lado del coso. Se rompen, man. La concha de mi madre. Eh... Decime que este... Ah, joya, bueno. Este no sirve. Vamos con una antorcha en la mano. Acá no había una verga, ¿no? Literalmente. No había nada, man. Buen templo, pero triste, la verdad. Bastante triste. Ese también lo visitamos. Me sirve andar por estos lugares. A ver si encontramos un mamut. O sea, encontramos un bioma de nieve y un mamut. Con encontrar un bioma de nieve y un mamut. God. 10 de 10. Mirá. Mirá, yo creo que este chabón no me aguanta ni el primer golpe, pero... Uf. No me aguantó ni el primer golpe, ¿viste? ¿Qué hacía, amigo? Esta cosa está rotísima, man. Está literalmente rota. Eh... ¿Sabes qué vamos a hacer? Me voy a ir grabando madera. Maderuki. Esto me sirve. Oh. Literalmente, amigo. Lo más roto que hay en la vida. Siento que... No sé. Soy invencible, bolu. Mirá. Pam. Pam. Me gustaría pelear contra algún jefe. Ah, creí que era un bicho, amigo. Digo, what the fuck? ¿Qué mierda es eso, man? Lo único malo... Uf. ¿Qué hizo que corre, man? ¿Qué hizo? No. Se peleó con el esqueleto, boludo. ¿Qué? Se peleó con el esqueleto. Ni para acá. Oh, ya. Eh... Lo que sí es complicado pegar con la mano con la que no estás acostumbrado, ¿viste? Pero bueno. Y acá nos vamos yendo. ¡Ey! ¿Qué hace uno acá? Ah, estaba hecho bosta. Nada, amigo. Qué god, man. Qué god. En verdad, en verdad me parece sumamente god. El tema de... De poder pegar con las dos manos, amigo. What the fuck? Es impresionante. Estos bichitos, lo único que he visto de este mod es que matarlos te puede dar su cabeza y te sirve para decorar. Cosa que no me gusta un culo, la verdad. No me llama la atención en lo absoluto. Me voy a llevar esto. Mirá el pesado, mirá el pesado. Uy, se murió por el... El rubi fire este. Es buenísima esta armadura, amigo. Es impresionantemente buena. Además de que les hace daño porque te pegan... Eh... Los quema, boludo. Es una cosa de locos, man. Es una cosa de locos, boludo. Y realmente estoy hecho un dios. Aunque... Si me encuentro al narigón ese, el del hacha, ese sí. Me detona el orto. Che, quiero ver esta... Esta tumba, a ver qué onda. Uh... Ay, lo rompí. Qué choto. Creí que lo podía picar. Me llevo eso y del otro lado, ¿qué hay? Regles. No me interesa. Me voy a llevar estas cosas. Para conseguir lo de la misión y el carbón. Lo de la misión. Quiero ver acá siempre... Abajo de estas huevadas siempre aparece un mineral. ¿Ves? Mira, oro. Orito. Para casa. Una cagada, ¿viste? Porque ya estoy hasta la verga el oro. Pero bueno. Para casa, dije. Eh... Acá podríamos ver si nos encontramos algún mamut. Que la verdad no sé para qué me los quiero encontrar. Pero es por... Creo que es por... Por el hecho de que es otro mod. No es el de los animales. Es uno aparte, creo. Es el de Bedders Animals. De... No, creo que no se llama así, pero... Pero es otro mod aparte. Che, esta casa... Hay una casa... Que se ve como esta, pero está destruida. Que cuando te metes, explota toda la verga, amigo. Es impresionante, boludo. Vamos a dejando boludeces. Oh, esto... Esto me lo... Me lo podría... No, no me lo veía yo. Quiero decir, me lo podría llevar. Tengo que llevar esta mierda del zombie y todo eso. Porque el... Las misiones de guardia... Piden que te lo lleves. Vamos a ver acá. Hierro a casa... Esto a casa... Esto a casa... Y las manzanas también. Me voy a tirar por acá. Fuímonos. La verdad... Nada... Que nos sirva. Acima nos volvieron a dar... Creo que nos volvieron a dar el libro que teníamos. Sí, mira. Bueno, este libro lo podríamos comenzar a ocupar. Porque... ¿Qué es vos, amigo? Un coyote chiquito, amigo. Y un coyote grande. Ah, no me ataca, boludo. Creí que los coyotes me atacaban. Vamos a ir para este lado. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Me olvidé, boludo. Ah, bueno. Lo que hace este libro es... Literalmente... Lo activas... Y levanta a todos los enemigos que tenés alrededor. Los levanta y los lanza por los aires. Bastante buena la utilidad. Porque les hace recibir al menos... Creo que reciben uno o dos de daño por caída. O uno y medio. Ah, mira ahí esto, amigo. A casa. ¿Qué me das? Por luego eso. Qué triste, amigo. Estaba fachero, pero qué triste, man. Qué very triste. Y este era el que era nuestro... Vámonos. Nuestro amigo. Nuestro amigo. Hay otro como nuestro amigo ahí. Y... Y acá. Che, la puta madre. Ahí está. Y para allá hay un templo, boludo. ¿Qué? Qué bonito... Qué bonita tierra, ¿no? La de acá. Más coyotes. Me gustaría meterme en una cueva. Pero una cueva lejana a la casa. Cosa que encontremos nuevas cosas. Porque en la casa yo creo que ya no vamos a encontrar más nada. Más nada nuevo. Vamos a encontrar lo mismo. Objetivo. Encontrar un enderpearl y la otra mierda esta. Y más... Bueno, acá tenemos un montón de grabas, ¿no? Pero... Sí. Encontrar un enderpearl aunque sea. Porque... Si no, se nos va a complicar volver a la casa. Se nos va a complicar. Acá... Acá iremos a encontrar un mamut. Amigo, yo me pregunto en serio. ¿Dónde...? Porque ni siquiera te dicen en el video de los... De los bots. Ni siquiera te decían dónde pingó aparecía el mamut. Te decían que había un mamut. Listo. Pero más que eso, no te decían. Vamos por acá. Sí, acá. Uh, cuevita. Vámonos. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Voy a poner unas antorchitas por acá. Qué hijo de puta, amigo. ¿Qué hace, man? ¿Qué hace? Que se vuelva a su casa, boludo. No puede ser. Resubicado este maestro. ¡No! No, amigo. ¿Y esta cueva? ¿Qué? ¡Qué bonita cueva, man! No, boludo. Impresionante. Te dan unas ganas de hacerte una casa en esta cueva, boludo. Ah, bueno. Mirá el agujero que había ahí. ¿Qué había ahí? Tan difícil es hablar. Tan difícil. Sí. Eh... Labis Lazuli. Eh... Ganó mucho. Vamos por acá. Una miniatura. Una miniatura, sí. A ver, haciendo zoom. Bueno. Vamos a quedarnos un rato ahí. Por si sirve miniatura. Si no, así. Cueveando ando. Eh... Qué bonita cueva, boludo. Un pescadito. Oh, no hay más nada, ¿no? Eh... ¿Qué veníamos a buscar? Ah, hierro. Veníamos a buscar hierro acá. Hierro, 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 hierro. Estaba tratando de hacer memoria, amigo. Digo, qué pingo vengo a buscar acá. ¿Para qué quería una cueva? Vamos a romper esto. ¡Joya! Vamos a ocupar el martillo, la verga. Necesitamos llevarnos un montón de hierro. Un montonazo de hierro. Espero que estén viendo. Si no vamos a hacer así, vamos a llevar una sola espada. Aunque el chiste es llevar las dos, ¿viste? Pero bueno. Vamos a pasar esto a la... Ahí está. Y vamos a usar solo el martillo. Va, podríamos pasar esto. Ahí está. Porque arco no creo ocupar. Al menos en la cueva, ¿no? Sí, estaba... Está difícil subir, ¿eh? Uno de hierro. Y acá hay... Me gustaría tirar mierda que traigo en el inventario. Mierda innecesaria, la verdad. ¿Saben qué me gustaría encontrar también? Hay unas botas que te dan más velocidad. De las que podemos tener. Eso estaría piol encontrarse una bota con más velocidad, amigo. Imaginate. O sea, corremos una banda. Imaginate. Eso más una poción de velocidad. La armadura de velocidad. Romperíamos la barrera del sonido, man. ¿Se escuchó un bichito? ¡No! Mirá. Acás, amigo. Acás, me vale, verga. Chao. No ocupamos más el agua. Duxo. Uh, amigo. Necesito ver si puedo sacarme alguna misión de encima, boludo. Porque necesitamos dos huesos más. La puta madre, boludo. Llevando esta mierda. Ah, ¿saben qué? Tendríamos que haber traído el pico ese de rubí. Porque se cocinaban los lingotes directamente. Entonces me los daba ya todos cocinados. Tendría que haber traído también el de fortuna. Fue mal. Hice todo mal hoy día, ¿eh? Podría haber traído una banda de cosas y... No las traje. Yo las y se quitase el agua acá, la verdad. Podríamos haber traído... Tenemos una utilidad terrible con los picos. Y no los traemos. Que boludo. Pego este que es... El que menos sirve. Sin más, no pica... Uno espera que pique rápido y ni siquiera pica rápido, man. Muerto. Muerto. Vamos por acá. Un super charco de lava de aquel lado, ¿eh? Locurón. Vamos a llevarnos todo el hierro que podamos. ¿Dónde está? ¿Dónde hay más hierro, amigo? Cosas que me gustaría tirar. Pam, pam. ¿Qué más? Nada más. Libros. Esto. Puta madre. La carne zombie no, amigo. Si me la tengo que andar llevando. Llevamos esto también. ¿Cómo era para pasar? ¿Cómo era el otro para pasar la ñ, no? No, no. Ah, esto de fire trail, eso. Es, eh... Viene un encantamiento. En el que vos podés caminar e ir dejando fuego atrás tuyo. Y lo podés activar o desactivar. El tema es que... Yo no andaría con ese encantamiento. Y, eh... Ni lo activaría. Uh. Me sirve una banda esto. Hay una armadura que es acuática también. Una armadura que es para el agua. ¿Nosotros tenemos misión de matar a Creeper? Creo que sí, ¿no? Porque si no... ¡Pull mierda lo que estoy! Y hay una banda de gente ahí arriba. Vamos a subirnos. Es como que la... La espada que ocupás en la mano... Acompañante, o sea, en la mano secundaria... Eh... No se... No se degasta, vija. Acabo de notar eso, amigo. Me parece que no se degasta. Upsom. Vergaman. Está jodiendo. Duxo. Hierrito a casa. A casa el hierrito. Fuímonos. Fuímonos. Che, no sé para qué otro lado ir, boludo. Ah, mirá, ya hay más hierro. Ah, mirá, ya hay más bichos. Che, qué manera. A ver, agua. Vamos a encontrar un... ¿Saben qué? También matando los cofres y esto los... Uh, amigo. Amigo, ¿qué hace? A ver. Creo que se puede hacer con esto, ¿no? No, no se puede hacer una verga con esto. Estoy matando al pedo, pobrecito, boludo. Perdón. Eh... Oh. 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 Oh.